Para abril de 2025 el gobierno de Daniel Novoa ofrece inaugurar la nueva cárcel de máxima seguridad cuyo inicio de obra se hizo esta mañana en la provincia de Santa Elena. Luisa María Heredia cubrió el acto. El presidente Daniel Novoa fue el encargado de apretar el botón que, según el gobierno, dio inicio a la construcción de un centro de privación de libertad en la provincia de Santa Elena. Aunque fue un acto simbólico, pues esta despejada zona en la que esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de inicio de obra y que está ubicada en la comuna Juntas del Pacífico de la parroquia Simón Bolívar no es en realidad el sitio en el que se edificará la nueva cárcel. Ese terreno que aún no tiene un camino a acceso de primer orden. Está a unos 40 minutos, por eso aquí no se colocó una primera piedra. El general Luis Saldumbí, de director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad de SNAI, ratificó que el penal de máxima seguridad tendrá cinco pabellones y contará con tecnología de punta. La capacidad será para 800 reos. Aunque no queda del todo claro quiénes serán. Sobre la base del delito, de la pena, de su peligrosidad, de sus antecedentes, e inclusive de su comportamiento ya recluido. Lo que sí está definido es el nombre de la nueva cárcel. Damos identidad a este lugar como la cárcel del encuentro. Este será un símbolo de justicia para los ecuatorianos. Un símbolo del inicio de una nueva era para la paz. A pocos metros del evento, un plantón de los comuneros de Chandú y quienes se oponen a la obra. La policía los obligó a bajar un cartel que decía no cárcel y a dejar de gritar sus consignas. A partir de ahora transcurren los 300 días que tomará la construcción de la nueva cárcel. Es decir, en 10 meses, en abril de 2025, la primera de las dos megacárceles que ofreció el presidente Daniel Novoa deberá ser inaugurada. El SNAI lanzó bajo reserva el proceso de contratación de la obra por 52 millones de dólares. El único proveedor que fue invitado es la firma española Puentes y Calzada Infraestructuras. En el evento no se admitieron preguntas de la prensa ni se permitió a los periodistas abordar a los funcionarios de Estado para aclarar dudas.